Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches, un excelente 2 de octubre. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es que el Congreso de Estados Unidos evitó un extremis en cierre del gobierno federal y luego hablaremos sobre que el segundo debate republicano fue un debate o fue un pugilato sin reglas. Si quieren apoyaros, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que al final, en una pequeña sección de nosotros, saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Sin más demoras, comenzamos. El Congreso de Estados Unidos evitó in extremis el cierre del gobierno federal. El Congreso de Estados Unidos aprobó el sábado in extremis mantener el funcionamiento del gobierno durante 45 días. Evitó un costoso cierre, aunque el acuerdo dejó por fuera la ayuda a Ucrania solicitada por el presidente Joe Biden Tres horas antes de la medianoche del sábado, plazo en que el gobierno quedaba bloqueado por falta de fondos, el Senado aprobó mantener el funcionamiento de la administración hasta mediados de noviembre con una resolución aprobada horas antes en la Cámara de Representantes. La solución llegó luego de que el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, hizo un último intento para evitar la parálisis que hacía peligrar desde las operaciones militares hasta la ayuda alimentaria y la formulación de políticas federales. Las mayorías bipartidistas en la Cámara de Representantes y el Senado han votado esta noche por mantener abierto el gobierno, evitando una crisis innecesaria que habría infligido un dolor innecesario a millones de estadounidenses trabajadores, dijo Biden en un comunicado. Espero, reprochó a los republicanos haber desconocido acuerdos sobre gastos pactados hace meses. Enveró, reprochó a los republicanos haber desconocido acuerdos sobre gastos pactados hace meses y además que no hayan incluido la ayuda militar a Ucrania. Espleno plenamente que el presidente de la Cámara de Representantes mantenga su compromiso con el pueblo de Ucrania y garantice la aprobación del apoyo necesario para ayudar a Ucrania en este momento crítico, expresó Biden en un comunicado. La medida aprobada a iniciativa de McCarthy, conocida como Stop Gap, permite financiar al gobierno durante 45 días más, pero sin ninguna ayuda para Ucrania, un punto de importante discordia para los demócratas. Los legisladores deben discutir ahora un proyecto de ley separado sobre los 24 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que Biden quería incluir en el presupuesto. Y es posible que se vote a principios de la próxima semana, informaron medios de comunicación. Creo que existe una frustración real en todo Estados Unidos por el hecho de que este presidente ignore la frontera estadounidense y esté más preocupado por otro lugar, indicó McCarthy, refiriéndose a lo que los republicanos llaman la crisis migratoria de Estados Unidos. Consciente de los problemas políticos de su gran aliado estadounidense, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió al Congreso la semana pasada para intentar convencer a Washington de que lo ayude a cruzar la línea de llegada ante Rusia. Un puñado de republicanos trumpistas se negó a desbloquear cualquier nueva ayuda a Kiev por considerar que esos fondos deberían destinarse a la crisis migratoria de Estados Unidos. Esos lugartenientes de Donald Trump, que tienen un poder desproporcionado debido a la muy ajustada mayoría republicana en la Cámara de Representantes, ya llevaron a Estados Unidos al borde de un precipicio político y financiero hace cuatro meses por el aumento del tope de la deuda. Elegido a costa de numerosas negociaciones con los trumpistas, McCarthy arriesgó su escaño. ¿Saben qué? Si tengo que arriesgar mi impuesto para defender al pueblo estadounidense lo haré, dijo el sábado temprano en plenas gestiones. Y añadió, si alguien quiere despedirme, que lo intente. Durante la presidencia de Trump, Estados Unidos vivió en el 2018 su shutdown, su cierre del gobierno, más largo. Según varias estimaciones, el PIB estadounidense perdió entonces más de 3 mil millones de dólares. A pocas horas de la fecha límite, Estados Unidos se preparaba para una nueva paralización de servicios públicos. Los funcionarios ya fueron notificados el jueves de la inminente situación. La mayoría de los parques nacionales estadounidenses como Yosemite o Yellowstone permanecerán cerrados. También se prevé una grave perturbación del tráfico aéreo. Cada semana, con el gobierno federal paralizado, le costaría al PIB estadounidense 0.2 puntos de crecimiento en el cuarto trimestre, según economistas del Goldman Sachs. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Segundo debate republicano o un pugilato sin reglas. En el inicio del show, los candidatos lucharon entre sí, se interrumpieron los unos a los otros e ignoraron por completo a los moderadores en el afán de hacer prevalecer sus opiniones a toda costa. Los candidatos presidenciales republicanos en Estados Unidos se enfrentaron en el segundo debate primario de la campaña del 2024. El lugar escogido fue la biblioteca presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California. Asistieron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence, el empresario Vivek Ramaswamy, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. Durante la primera media hora lucharon entre sí, se interrumpieron los unos a los otros e ignoraron por completo a los moderadores en el afán de hacer prevalecer sus opiniones a toda costa. Los presentadores de Fox Business intentaron repetidamente poner orden en el caótico debate sin resultados. El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la emprendió contra el empresario Vivek Ramaswamy. Mike Pence se enfrentó a Ron DeSantis y Chris Christie arremitió contra Donald Trump, quien una vez más eligió no presentarse al debate. Trump faltó a la pendencia y en su lugar pronunció un discurso en horario estelar en Detroit ante sindicalistas del sector automotriz que están en huelga desde el pasado 15 de septiembre. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, le reprochó al ex mandatario no estar presente para contestar preguntas. Debería estar en esta sala, apuntó. Las críticas de los republicanos también se dirigieron contra el presidente demócrata Joe Biden por apoyar a los huelguistas del sector automotriz. DeSantis no desaprovechó la oportunidad para atacar a Trump por añadir más de 7 billones de dólares a la deuda de la nación durante su presidencia, algo que Chris Christie también destacó haciéndole responsable de la situación del posible cierre del gobierno. Vivek Ramaswamy defendió su propuesta de deportar a los migrantes indocumentados y a sus hijos, aunque los menores sean ciudadanos estadounidenses. No se le puede dar el derecho de nacimiento y la ciudadanía a un inmigrante que rompió la ley al venir, respetó. Por su parte, Christie dijo que Estados Unidos no está en condiciones de legalizar a los millones de inmigrantes ilegales que viven en el país. Defirmó que desplegaría la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos si fuera elegido. Uno de los objetivos del debate estuvo centrado en intentar frenar la tendencia de los hispanos, los que según una encuesta de Univision votarían por Biden. Improperios, zancadillas, golpes bajos, revelaciones de eventos escandalosos de la vida privada de los candidatos serán parte de la carrera hacia la Casa Blanca y son solo los prolegómenos. De aquí al 2024 veremos mucho más. Antes de finalizar acá están los saludos del video. Un saludo a Pedro Rodríguez 4474, a Santiago Roma 5226, ahí está difícil, a Rob-OJ5UI, a Carmen García-ZJ1BS, a Logan Brown 2190, a Marta Vázquez 7858, a Hugo Casio 7764, a Jorge Rodríguez 55. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenas noches y hasta mañana. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.